Triste pero cierto amigos, Andrés Manuel está muy empeñado y pone toda su energía y lamentablemente afecta mucho a México, porque está colapsando a México, mientras intenta desarrollar a Centroamérica. Les dije que les iba a sacar varios videos de este documento, que es un documento oficial que se presentó el 20 de mayo en Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. Es el Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Acuérdense que lo presentó Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Pues de este documento quiero que vean ustedes esta parte. Les dije que les iba a sacar varias láminas, porque cada lámina quiere un video específico. Fíjense, fíjense que ellos están hablando de la macroeconomía para el desarrollo, además de la estabilidad de esa región de Centroamérica. Entre lo que proponen ellos está, como punto uno, fiscalidad progresiva para priorizar inversión pública y eliminar privilegios fiscales, fortalecer administración tributaria, transparencia y rendición de cuentas para mejorar la calidad de gasto y reducir la corrupción, priorizar empleo y salario mínimo y protección frente al desempleo, políticas industriales como fomento. Pero fíjense, está Andrés Manuel, esto es lo que me llamó la atención para este video. Políticas industriales con fomento a la innovación, fomento a la ciencia y fomento a la tecnología con sostenibilidad ambiental. Andrés Manuel tomó del dinero de todos los mexicanos, bueno, ese punto se los voy a dar ahorita porque se los tengo que sustentar también. Aquí Andrés Manuel está preocupado por las políticas industriales en Centroamérica con fomento a la innovación, fomento a la ciencia y a la tecnología. Ahora vamos a ver qué pasa en México, mientras Andrés Manuel está preocupado por el fomento a la tecnología y a la ciencia de Centroamérica. ¿Qué pasa en México? El financiero, 26 del 12, 26 del 12 del 2018, esta fue del diciembre del año pasado, fue cuando salió el presupuesto. Presupuesto federal para el 2019, tumba apoyos al Conacyt, tumba apoyos al Conacyt. Fíjense, el proyecto, no puedo esperarme a que termine de construir el vecino porque entonces no haría nada durante muchos días, entonces discúlpenme ese ruido que está detrás, no lo puedo evitar en este momento, evitarlo sería no hacer nada. Bueno, vamos a seguir en la nota, dice, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2019 plantea recursos para el Conacyt de 24,664 millones de pesos. Ahorita lo vamos a poner aquí, y aquí lo tenemos, presupuesto Conacyt 2019, 24,664 millones de pesos. Es 11% inferior al presupuesto que hubo para este Conacyt durante el 2018, ya de principio había quitado el 11%. Vamos a seguir con la nota. Ahora esta nota me interesa mucho refrescarla en su memoria, ya les he hablado de esto. En diciembre del 2018, también durante el tiempo de diciembre, cuando se hacía todas las cuentas del próximo año, Ham lo decía, en el presupuesto de los mexicanos, 5 mil millones de dólares para Centroamérica. Esta es la jornada, diciembre 13 de 2018. Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que durante la llamada que sostuvo el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogó sobre el plan de desarrollo en el que busca que participe el país vecino, así como Canadá, para generar desarrollo en Centroamérica, y atender así el fenómeno de la migración. Fue muy buena la conversación, amistosa y respetuosa. Hablamos de un tema migratorio, de la posibilidad de lograr un acuerdo para la inversión y apoyar proyectos productivos, crear empleo en los países de Centroamérica y en nuestro país para que no tenga la gente. Como parte de este plan, recalcó, ya está contemplado, fíjense, esto es lo más importante, como parte de este plan, recalcó, ya está contemplado en el presupuesto que se entregará este sábado un presupuesto de 5 mil millones de dólares, pero este es dinero de México, es dinero del presupuesto de los mexicanos que obviamente él lo tiene a través de los impuestos que pagamos, es la esencia de los impuestos, de las regalías que deja Pemex por la venta de petróleo, de cualquier otro, de cualquier número que ustedes se puedan imaginar, pero es dinero de los mexicanos. No vamos a ponernos ahorita a discutir por cómo se integra el presupuesto, pero bueno, es dinero de los mexicanos. Aquí está otra vez, México presupuesta 5 mil millones de dólares para contener migración de Centroamérica. El presidente Andrés Manuel López mantuvo una conversación amistosa, es lo mismo, y también dice que dijo Andrés Manuel López que tomará, fíjense, México ya tiene programados 5 mil millones de dólares en el presupuesto de ingresos de la federación, 5 mil millones de dólares. Por si ustedes quieren entenderlo bien, aquí está otra nota, México aportará 5 mil millones de dólares al plan de Centroamérica. Del dinero de los mexicanos, ustedes preguntarán en este momento, ¿cuántos son 5 mil millones de dólares? Ahorita, 23 de mayo, 4.35 pm, 5 mil millones de dólares son 95 mil 214. 95 mil 214 millones de dólares. 95 mil 214, vamos a ponerlo aquí. 95 mil 214 millones de dólares. Centroamérica. Aquí ya está. Entonces, Andrés Manuel destinó al Conacyt, eso es para que ustedes se entiendan, 24 mil 214 millones de dólares. Y a Centroamérica le destinó 95 mil millones de dólares. ¿Ya vieron? Para que lo vean más gráficamente, ¿cuánto es esto? Ojalá y se queden al final del video, amigos. Me gustaría mucho que se quedara. Aquí está. Este es el dinero que Andrés Manuel está invirtiendo en Centroamérica, que se destinó a Centroamérica. Y este es el dinero que le destinó al Conacyt. Por eso les decía yo la miniatura del video. Andrés Manuel desarrolla Centroamérica mientras colapsa México. En este caso les voy a hablar del Conacyt, de la ciencia en México, de la investigación y todo lo que es el quehacer científico en México. Vamos a seguir con la nota. Ya vieron ustedes la diferencia, ¿no? Esto me interesa que lo sepan. Porque si nosotros nos hablan a nosotros de miles de millones de dólares, en nuestra cabeza no cabe cuánto dinero es eso, ¿eh? Pero ya aquí yo lo estoy poniendo en gráficas para que lo entendamos. Y ahora vamos a lo que pasa en México en este momento. Esta es una nota de hace dos días, por ahí, Aristegui Noticias. Recorte a Conacyt puede colapsar centros de investigación. Pero este no es el recorte del 11% que ya se dio en el presupuesto desde enero. Ese es otro recorte que apenas instruyó que se haga hace unos días. Fíjense, más de 3.000 científicos mexicanos firmaron una carta dirigida al presidente pidiendo reconsiderar los recortes presupuestales al Conacyt. Ya no el 11% del presupuesto anual, sino además mandó recortarles más dinero todavía. Fíjense, miembros de la red de centros públicos de investigación advirtieron que la ciencia en México podría rebasar la línea amarilla y llegar a la línea roja. O sea, esto va a atraer fugas de cerebros del país. De por sí hay una fuga de cerebros impresionante, pues esto aún más. Y va a enviar a nuestra ciencia y tecnología la investigación y desarrollo de ciencia de México a la época de las cavernas. Eso es lo que está trayendo Andrés Manuel para nuestro país. De implementarse los recortes presupuestales al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría rebasar la línea de María y llegar a la línea roja. 3.190 científicos firmaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a los titulares de la Secretaría de Hacienda y del Conacyt, Carlos Urzúa y María Elena Álvarez Buila. Respectivamente, pidiendo reconsiderar la disminución de recursos en partidas presupuestales anunciadas el 3 de mayo a través de un memorándum presidencial. Fue el 3 de mayo apenas, porque ese es otro recorte que les digo, además del presupuesto que ya había habido del 11% con respecto del año anterior. Fue del 11%. Ahora les quiero enseñar algo más. Ya saben que yo todo lo que les digo se los sustento. Fíjense, ciencia en peligro, investigadores del Conacyt alertan afectaciones por recortes. En una carta, alumnos, investigadores y académicos pidieron al Ejecutivo eximir a los centros públicos de investigación de los recortes presupuestales instruidos apenas el 3 de mayo. Es que no le recortó, no le recortó únicamente a la ciencia. Esta nota tiene que ver con la ciencia, porque la lámina que yo les presenté del proyecto de Andrés Manuel para Centroamérica habla de políticas industriales con fomento, con fomento a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. Está hablando de ciencia, el proyecto de Andrés Manuel está hablando de desarrollar la ciencia de Centroamérica. Mientras a México le están pasando todas estas cosas. El recorte no fue a la ciencia exclusivamente. El recorte fue a toda, absolutamente a toda la administración pública. Yo estoy hablando de la ciencia específicamente en este video, pero tuvo que ver con toda la administración pública. Y aquí fíjense. El pasado 3 de mayo fue emitido un memorándum por parte del Ejecutivo en el que se instruye de manera impediata recortes que van desde el 30 hasta el 50 por ciento en partidas presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de dependencias y entidades, incluidos los centros públicos de investigación, pero es toda la administración federal. Andrés Manuel ahorita mandó recortar todo el gasto de toda la administración federal. Quiero llegar a un punto para que vean ustedes, fíjense. Pero quiero llegar a este. Aquí. Centros públicos de investigación, otros que protestan por la austeridad. Aquí quiero llegar, fíjense. Este es el memorándum que López Obrador firmó el 3 de mayo del 2019, mediante el cual desmantela la administración pública en un 30 a un 50 por ciento. Quienes me digan que no es cierto que López Obrador no ha hecho eso, aquí está el documento oficial. El gobierno de la Cuarta Transformación entiende que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bla, bla, bla. Siempre lo mismo, ¿verdad? Como decía Juárez, bla, 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 ojalá le de veras hiciera lo que decía Juárez. Y ahí viene todo, todo lo que es la manipulación de López Obrador. Pero vamos a ver qué fue lo que lo que ordenó mediante este memorándum. Medidas en materia de nómina y servicios personales por mandos y enlaces. Medidas relacionadas con el gasto operativo de las dependencias y entidades. Esto es lo que nos interesa. Medidas relacionadas con el gasto operativo de las dependencias y entidades. De manera inmediata se ajustarán las siguientes partidas con la reducción del 30 por ciento al monto aprobado en el 2019. Les estoy hablando que ya se había aprobado el presupuesto. Dote ya se había recortado el 11 por ciento correspondiente en relación con el año anterior. Ya se le había dado. Andrés Manuel le dio menos dinero a la ciencia que Peña Nieto en su último año. Entonces, además de eso, les manda otro recorte del 30 por ciento en este momento. En las siguientes partidas, fíjense, aquí está. 30 por ciento. Estudios e investigaciones. La partida 33 en 501. Estudios e investigaciones. Ya vieron. Para Andrés Manuel no le importa la ciencia. Y recortó el 30 por ciento en estudios e investigaciones. Vamos a ver qué más recortó. Aquí está. El 50 por ciento en viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. Muchos de los investigadores de casi muchas cosas de estas se hacen en el extranjero. Las promocionaba el CONACYT. Además del 30 por ciento que ya de por sí les recortó en presupuestos para las estudios e investigaciones dentro del país. Les recorta el 50 por ciento para los que van al extranjero. 50 por ciento a exposiciones igual del CONACYT. En este momento estamos hablando del CONACYT. Gastos para la alimentación 50 por ciento. Pasajes aéreos internacionales 50 por ciento. Es decir, ya el CONACYT no puede trabajar con estos recortes. Les estoy hablando específicamente del CONACYT. Congresos y convenciones a las que asistían nuestros científicos 50 por ciento. Y ya bueno, ya viene lo de comunicación social. A ellos nada más les quita el 30 por ciento. Restructuración pendiente. De conformidad con los objetivos principales del gobierno de la república. Les exhorto a que se revisen programas de poco beneficio para la población. Y se eliminen gastos superfluos. Para concentrarnos en garantizar la ejecución de las 71 prioridades definidas. Para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Conforme las modificaciones a la ley federal del presupuesto y responsabilidades hacendarias. Y la ley federal de austeridad de estado en vías de aprobación. El titular del ejecutivo tendrá la facultad para reasignar los recursos. Que se generan a partir de los ahorros obtenidos para las presentes medidas. O sea, él va a saber en qué va a disponer ese dinero. Y lo estás disponiendo. Díganme si me equivoco. Así sea cierto, me falta investigarlo. A los programas de los ninis. A todos los programas que conllevan votos para él. Que representan votos para él. Él está loco ahorita por darle dinero a la gente. Para asegurar votos para las siguientes elecciones. A excepción de las personas mayores que no les ha pagado. La ayuda que les da cada dos meses. No se las ha pagado. Y les recortaron en la Ciudad de México. Lo que corresponde a la despensa que tenían ellos. A excepción de los señores grandes. Que yo no sé qué espere. Yo creo que piensa que ya no le van a votar para las siguientes elecciones. Muchos de ellos. Y por ahí va. Este dinero se está gastando en todos los centroamericanos que están en México. Setecientos mil a los que. De los cuales basta que se pongan en una lista. Para que empiecen a recibir dinero del gobierno de México. En los ninis. En el programa nefasto de los ninis. Que ya yo les enseñé. Que los que se están beneficiando. Son muchas compañías grandes y pequeñas. Que están corriendo personal al que le pagan. Y traen ninis gratis que les da el gobierno. Ellos ya no tienen que pagarle un sueldo a estas personas. Y están despidiendo muchísimas personas que tenían un salario. Que de vengar por ellos. Se lo ahorran y traen ninis. Que si fueran gente que estudió. Que va a hacer algo sobre un negocio. Estaría bien. Pero estamos viendo que están Coca-Cola contratando ninis para servir helados. O ventas. O cuestiones. Por las que Coca-Cola pagaría ocho mil pesos a un empleado. Le están saliendo gratis con los ninis. Y así. Muchas empresas grandes y pequeñas están haciendo lo mismo. Entonces. ¿Qué está pasando en México? Está colapsando. Está colapsando con estos recortes de López Obrador. Y el gasto desmedido que está teniendo en programas clientelares. Es únicamente porque él lo que busca es asegurar votos para las siguientes elecciones. Pero acuérdense lo que decía él. Le decía a la gente. Cuando el PRI y el PAN les den ayuda. Ustedes agárrenla y no voten por ellos. Así decía López Obrador. ¿Qué podemos decir ahora? En verdad es preocupante que mientras a Centroamérica le destina. Déjenme salir de aquí. Aquí está. Mientras a Centroamérica le destina. Noventa y cinco mil millones. Ah. Al Conacyt le destinó veinticuatro mil millones. Y de estos veinticuatro mil ya recortó hasta cincuenta por ciento. Y hasta treinta por ciento en programas que afectan directamente a la ciencia de México. Pero su proyecto de Centroamérica. Su proyecto de Centroamérica es este. Implementar políticas industriales con fomento a la innovación. Fomento a la ciencia. Y a la tecnología con sostenibilidad ambiental. Por favor comenten todos. Gracias.